Bien, oye, con un sol horrible. Mal. Oye, aprovechemos de comprobarlo, señor director. Daniel, acabamos de dar la temperatura de Iquique, decía 18 grados. ¿Cuánto hay aproximadamente? No, hay unos 25, por lo bajo. ¿Y por qué estás con chaleca? No, no estoy con chaleca, es una camisa, cariño. Tú no entiendes de moda. Dije, la Dani se puso los abrigos de piel. Falso, por supuesto, falso. Y salió así a dar reporte. Bien, ¿dónde estás ubicada, Daniel, en este momento? Estoy ubicada en el centro de Iquique. Y, bueno, este despacho es para comentarles respecto de una situación que estaba quejando a los vecinos de la comuna de Alto Hospicio, básicamente. Ya, ya. A ver, para contextualizar a las personas, sé que no están viendo en vivo y en directo. Iquique, bueno, hace mucho tiempo, bueno, Alto Hospicio, desde que comenzó, ¿no? No, dependía de Iquique, ¿no? Claro, claro. Eso hay que decirlo. Perfecto. Y, bueno, estas dos comunas compartieron muchos años un vertedero en común, que es actualmente el vertedero El Boro, ¿no? Ajá. Porque, por supuesto, Iquique, cuando, bueno, Alto Hospicio aún no existía hace muchos años atrás, llevaba y retiraba su basura en el sector de El Boro, de lo que hoy es Alto Hospicio. Con el tiempo, bueno, se creó esta comuna, Alto Hospicio, y también este sector, El Boro, que poco a poco fue poblándose en los alrededores. Bueno, resulta que hoy este vertedero ya no da para más. Hace 11 años este vertedero ya cumplió su vida útil y se ha vuelto una, se ha vuelto muy complicado para los vecinos. ¿Por qué? Porque hay que decir, este vertedero, tú sabes, ¿no?, llama, por supuesto, que animales, vectores, ratones, mucha mosca, y eso es lo que los vecinos por mucho, mucho tiempo le han indicado a las autoridades que esta situación se ha vuelto muy compleja en el tiempo. Además, por todos los problemas medioambientales, los problemas sanitarios que ha llevado consigo esta situación. Ahí estamos viendo justamente fotos respecto de las reuniones que sostuvo el gobernador regional, José Miguel Carvajal, con los propios vecinos de ese sector, el alcalde de Iquique, que, como ustedes me preguntarán, ¿pero qué tiene que ver el alcalde de Iquique? Era justamente lo que comentábamos al comienzo, ¿no? El vertedero de Iquique se encuentra en el tospicio, y es ahí donde también la comuna del tospicio también lleva sus residuos. Por ende, es un lugar que se comparte de las dos comunas, y por ende, hay residuos de las dos comunas, lo que es mucho, ¿no? Entonces, esa situación ya colapsó, y a los vecinos también los hizo colapsar en algún momento, porque efectivamente esto ha generado muchas plagas de ratones en el sector, moscas, es una situación bien, bien insostenible, Cari. Daniela, Daniela, y cuéntame una cosa, ¿cómo es la relación en este momento del gobernador con el alcalde de Iquique respecto al tema? ¿Sientes que van en un diálogo fluyendo o está un poco más complicado y están ahí en un tirayafloje? No, están trabajando muy de la mano con ambos, de hecho con ambos alcaldes, el gobernador José Miguel Cabajar, con el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, y el alcalde de al tospicio, Patricio Ferreira, porque bueno, aquí lo único que se quiere es finalmente velar por los vecinos. Esto ha estado ocurriendo hace mucho tiempo, y yo te diría que es el gobernador, el gobernador de la región de Tarapacá, el que ha estado moviendo todo este cierre. De hecho, el Ministerio de Salud, ah, bueno, ¿y por qué comienza todo esto también a generar más noticias? Es porque finalmente el Ministerio de Salud ha decretado el cierre del vertedero del boro para el 22 de febrero del próximo año, del año 2022. Oye, es cerca, faltan tres meses y medio. Está todo muy, muy encima, y bueno, por supuesto que el gobernador, de hecho, llamó al Minsal para que adelantara el cierre de este vertedero. Lo mismo ha solicitado el alcalde de Quique. El alcalde de Quique, de hecho, decía que va a presentar un plan parcial, de cierre parcial, porque por supuesto a este lugar no se puede llegar y cerrar, o sea, hay que ver dónde va a ser depositada la basura después. O sea, eso justo te quería preguntar. Tú dijiste recién, para el 22 de febrero del 2022, que ya estamos, ¿cierto? Pero, ¿y a dónde se va a llevar el vertedero? ¿A dónde se va a llevar la basura? ¿A dónde va? ¿Cómo lo van a arreglar? Hay un relleno sanitario particular con el que se está trabajando. Por supuesto que hay todavía que asignar muchos detalles. Una empresa, una eventual empresa que pueda ofrecer los servicios de relleno sanitario que estaría ubicada, tengo entendido, en el sector de Pampa Perdiz, ¿no? En la ruta 16, por allá en el desierto, digámoslo. Pero esa situación ocurrió igual hace muchos años cuando Quique no visualizó que se iba a construir la otra comuna y finalmente se empezó a poblar. Entonces la idea es, claro, tenerla entre más lejos es mejor, porque uno no sabe qué va a pasar después con la proyección a 50 años, a 60 años de la ciudad, ¿no? Entonces es ahí lo que está ocurriendo. Hoy tenemos declaraciones del alcalde de Quique. Dani, dale una consulta. ¿Cuánto ocupa más o menos de espacio el vertedero? ¿Varios kilómetros? No, es harto. Mira, de hecho ahí las fotos que estamos, o sea, las grabaciones que estamos viendo, se ve que es harto, harto, harto el vertedero. Bueno, yo en verdad mentiría en decirte como alguna... Alguna cifra, pero es como una comuna, es como una comuna entera. O sea, hay que decir, el boro, el sector del boro de autospicio cuenta 30.000 habitantes. Exacto. ¿No? Claro. Claro, es como para una comuna no tan grande, pero es una comuna, es digamos un espacio más allá de dos o tres manzanas. Es algo bastante más importante. No, claro. Es grande y por eso te digo, ahí se deposita la basura de Quique y de autospicio. Entonces es una situación bien, bien complicada. Bueno, parte de este cierre parcial que va a realizar el municipio de Quique en el vertedero del boro, parte con la prohibición de ingresos de vehículos tanto particulares como de otro tipo al sector del vertedero, porque tú sabes que mucha gente llega en sus autos particulares a botar basura, a botar lo que sea, a ese lugar. Y bueno, este cierre parcial comienza entonces con esta prohibición de entrada a los vehículos. Yo creo que pasemos a escuchar al alcalde de Quique, Mauricio Soria, para ver qué es lo que dice con respecto a esta situación que tiene al vertedero del boro con sus días contados. Lo escuchamos. Ok, vamos. A ver, podemos revisar entonces lo que dijeron desde la municipalidad. Vamos a ver. Vamos a arreglar esto, tuvimos un pequeño problema técnico, pero ahí están las declaraciones del alcalde de Quique, Mauricio Soria, en Maquiavelo respecto a este vertedero que está en la ciudad, en la comuna de Alto Hospicio. Para que ustedes lo sepan, Alto Hospicio se hizo como una recién en el 2003, cuando el vertedero ya estaba armado. Vamos a escucharlo ahora sí. Amigos y amigos de Quique y Alto Hospicio, hemos presentado un plan de cierre parcial a la Seremia de Salud. Ya el día viernes a las 00 horas se deja de ingresar basura de vehículos y empresas particulares al vertedero del boro. La Seremia también ha dictado en uno de sus actos el cierre máximo al 20 de febrero. Por eso nosotros hemos empezado el trabajo desde ya, para poder anticiparnos a esa fecha. Esto va de la mano a un proceso ya para el cierre total. Significa cubrir el vertedero con una capa de tierra. Es el sellado, ya sellarlo completamente para cumplir con todas las normativas sanitarias. Eso obviamente es un proyecto que vamos a presentar a la Subdere. Esto a razón de que este vertedero ya hace 11 años cumplió su vida útil y ya en la región. Ahí estaba. Ahí estaba entonces el alcalde. Daniela, y en todo caso la parte que vuelvo a preguntártela porque no me queda clara, es a dónde se va. Por eso te estoy comentando, hay un relleno sanitario que se está barajando, que tiene ya todo implementado. Es cosa de que se afinen algunos detalles, se aprueben algunos proyectos, se aprueben también algunos dineros para echar a andar este relleno sanitario. Yo te decía que hay todo un proceso también logístico, que hay que afinar los dos municipios, tienen que trabajar ahí mancomunadamente, el gobierno regional también hace poco puso a disposición maquinaria y otras acciones para que se pueda, por ejemplo, a la gente derratizar ese lugar, ayudar en el control de vectores que hay en ese sector, porque es bien invivible. O sea, vivir cerca de un vertedero yo creo que no es muy complejo. Muy, muy complejo. Entonces, eso es lo que es. Hay un relleno sanitario que está esperando ser aprobado, que está esperando terminar sus últimos permisos y acciones para poder ya entrar de lleno a operar y finalmente que la basura sea depositada en ese lugar. Pero, por supuesto, que esto va de la mano con todo este plan de cierre parcial que tiene este vertedero y que, por supuesto, va a dar, yo creo que va a durar un par de semanas más hasta que ya se pueda cerrar definitivamente ese sector. Ok. Gracias, Daniela, por haber estado con nosotros. Gracias por este despacho que me dejas sumamente informado a mí y a toda la gente que le interese a Iquique, pero sobre todo a los que somos de allá. Te mando un abrazo grande. Un besito. Te mando besos mi hermana. Está acá en Iquique. Ay, saludos y besos también a tu hermana que sé que es fan del Matías. Fans, fansísimas del Matías, fansísimas. Sí, sí, totalmente. Yo sé que tu hermana es así. Un beso también para Fernanda. Gracias, Daniela. Te mando un abrazo gigante aquí. Un besito. Chao, chao. Que esté muy bien.